Software Transportes 3000, DCA Ordenadores, gastos generales. Los gastos generales son aquellos gastos de empresa, como luz, agua, alquiler. Para introducirlos vamos aquí, dentro de gastos generales. Este aviso nos menciona que hay unos filtros rápidos y para activarlos hay que pulsar el botón derecho del ratón. Es decir, una vez que entramos en estas rejillas, cuando pulsamos el botón derecho, nos salen unos filtros rápidos, como ver solamente los gastos de este año, de este mes, es decir, una serie de filtros que son muy rápidos. Si pulsamos filtro de solo gasto de este mes, vemos que queda reducido a esa entrada y luego para deshacer, con el botón derecho otra vez, hacemos deshacer y nos aparecen otra vez todos. Aquí en esta pantalla introducimos los gastos de empresa, así como alquiler, teléfono, luz, agua. Es decir, esos gastos que solamente son imputables a lo que es el gasto general de empresa. Entonces ponemos un concepto, unas observaciones, un importe del gasto. Puede ir con IVA o sin IVA. Un importe del IVA que lo calcula automáticamente. Si aquí quitamos el IVA, esto lo calcula directamente. Y si ponemos el IVA, pues calcula el importe del IVA y el total con IVA. Estos gastos de empresa aparecerán luego en lo que es el resumen de gastos por empresa. Cuando vamos o bien dentro de lo que es el fichero de su empresa, resumen, aquí están los gastos estos de empresa. Están aquí totalizados en el periodo que hayamos elegido. O bien, si vamos en el menú auxiliar, resumen empresa, pues aquí también los tenemos. Estos mismos gastos generales que son los gastos de empresa. Fin del vídeo. No, en el vídeo. No, en el vídeo. No, en el vídeo. Gracias.